Tengo Twitch Mira, yo os digo, la primera, ¿vale? La primerísima que me he echado Me he echado una partida para probar solamente Una Me he hecho 2400 ¡Ay, coño! Me hubiera desbloqueado estos dos del tirón Mira, 2408 Mi única partida De chill Seguro que ahora se activará la maldición del streaming Y seguramente me haga mucho menos Venga, hasta luego, Mari Carmen Pues nada, campeón, empezamos bien Bueno, ya la recuperaremos Venga, encontraros, daros un besito de amor Lo estáis deseando, hijos de puta Vamos, mierda Date ahí un... Tranquilísimo De chill Este es otro, ¿no? Este realmente es una adaptación que han hecho los de la Switch Pero literalmente es el mismo, chaval O sea, un suica es un suica, ¿sabes? Pero vamos Que si luego queréis Es que no voy a poner la Switch para jugar a esto, ¿sabes? O sea, si a alguno le molesta Es libre de irse a tomar por culo, ¿sabes? Yo estoy muy a gusto Tranquilísimo Vale Hola, Selen Ayer estaba buscando decoraciones navideñas y salió una foto tuya Yo creo que era por el paquete que se te veía Y no es broma No guardé la foto por respeto, pero qué hambre me dio ¿Y ya qué hago? ¿Cómo contesto yo a eso? ¿Sabes? No puedes De chill Hoy De chill Venga, Dalun ¡Olé! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Olé! Escúchame, hemos empezado muy bien, ¿eh? De chill Ante todo De chill ¡Ojo! A ver si me lo vas poniendo así encima Yo encanta Aquí la puta Muévete para allá A ver si No, vas a rebotar, ¿verdad? Porque eres una zorra Es verdad No me acordaba que eras una zorra Bueno, aquí solo empieza a complicar la cosa No pasa nada ¿Sabes por qué? Porque estamos De chill Y mientras estemos de chill Todo va bien Todo Va bien Muévete para allá, gordo ¡Olé, mi niño! ¡Dale, fresita! ¡Olé, mi niño! ¡Olé, mi niño! Agustísimo Claro que sí A ver, ¿cómo hacemos esto? Yo quiero empezar a juntar aquí A mi uso del alma No te imaginas la maratón de uno Y de cartas contra la humanidad Que me ha tirado tuyos Jajajer es el mejor del mundo mundial Muchas gracias, tío Me alegra que te lo pases bien con eso ¡Uy, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Tiro para allá! ¡Olé, olé! Ya está la piñita, mi pana De chill De chill ¡Ay! De chill Fresita De chill A ver Seguimos De chill Tranquilísimo Espectacular Dame una naranja gorda ahí Dame un pomelo Dame otra naranja gorda Hay un besito de amor Vale Y luego tenemos que hacer que esto se junte con esto Pues vamos a ir Pues vamos a irnos Mira, yo creo Que si pongo esto aquí Meto esto aquí Ojo Dale, mi niño Dale, mi niño Ole A ver la fresita Ole Madre mía Cate pa' allá Cate pa' allá, cabrón Cate pa' allá Dale pa' allá Naranjota culera Dale, verga ¡No! ¡No! Aquí se nos fue al orto Aquí se nos fue a la super verga, güey No, no tiene por qué En verdad Porque si yo centro aquí ¡Ay, hijo de puta! ¡Pulsa y coño! ¡Chócate! Eso A ver De chill Ole ¡Oh! Bueno, espectacular Hermano ¿Esto qué es? ¿No seré yo el Más Suica pro player Gamer aquí ¿O qué? Impresionante Impresionante A ver ¿Qué queda? Esta y esta Esta la voy a dejar por aquí Porque creo que luego me vendrá bien Vale Equilicua Ojo, ojo, ojo Ojo, piojo Ojo, piojo Ojo, ojo Ojo, super piojo Estas dos no las voy a juntar En la puta vida Pero bueno Podemos intentar juntar Hostia Claro que está la rosa En el medio Hostia Pues esto es una cagada Venga Vamos a intentar Hacer una roja Para que se junte con esta De chill Se llen el máster Del suica game El mejor suica Andola Claro que sí, sí, sí El maestro del suica Game Pero de chill ¿Eh? Suica De chill Tranquilísimo De pana Esto lo voy a dejar por aquí Esto va a petar uno con otro Espectacular Por favor Mira esas fresitas Esas fresitas Cómo lo está deseando Dale papá ¡Ay cabrón! Cáete ahí Cáete ahí ¡Olé! Espectacular Vale Esto lo vamos a dejar por aquí Este también Y este aquí ¡Olé! Y ahora Fresita Con eso Con este Y con el de al lado ¡No hijo de puta vergas! Eres un vergas Eso es lo que eres Vale Bien Bien Gustioso Gustioso Venga Gustioso Tu pana Venga Esto por aquí Fresita ¡Epectacular! Esto por aquí Dale Fresita Rebota para allá No hombre Rebota para allá Mamón Para allá Te he dicho Para allá Bueno pues nada Me vale así Hostia Me he equivocado Que no He visto He mirado la siguiente No la que tenía que mirar Vale This is a huge cagada No pasa nada Lo solucionaremos Lo solucionaremos Lo solucionaremos Lo solucionaremos Ahora el chiste del día Hostia El chiste del día De poesias Segundo acto Sale el mismo niño Orinando en otro libro De poesias Tercer acto Sale el mismo niño Orinando en otro libro De poesias De poesias El chico me arrimas El chico me arrimas ¡No cabrón! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! Me la colaste entera Cabrón ¡Hijo de puta! El chico me arrimas Mira yo creo que Si esta la consigo dejar Aquí Y tiro rápido la fresa Y de repente Hace un bombo Combo ¡Espectacular! ¡Por favor! Impresionante Habéis visto Esa jugada, bro Me arrimaste el chico Pero la jugada ha sido bien grande Hombre No te digo yo que no A ver, a ver, a ver Tengo que juntar Así me gusta que te apartes Esta con esta Y luego una naranja que no la voy a juntar ahí Ni de palo Y luego juntar las dos rojas No va a pasar Pero bueno, yo lo voy a intentar A ver Esta aquí ¡Cay, cay, 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 cay! ¡Bien! ¡Bien! Vale Esta ya no sé dónde meterla, eh Tú aquí Vale Tú aquí Bien Vale, si junto aquí otra de estas Se va a ir para el lado Porque es una zorra Vale, vale, vale Vale, vale Vale, me hace falta otra roja grande Que en verdad va a salir de aquí Así que lo vamos a dejar ahí Aquí tenemos esto Que se junta con este No, júntate Verga culera Vale Pero se junta con la otra Vale Me va a salir más a cuenta Transformar la verde Que juntar estas dos Te lo digo desde ya Desde super ya Aunque si consigo No voy a conseguir No, pues nada Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Bien Vale Tranquilito Juntamos aquí Juntamos aquí y aquí Y aquí Ya está Vale, putadón A ver cómo junta No, hijo de puta Deja de meterte ahí Te odio Vale Si reboto esta aquí Me la jodo Entera Porque es lo que he hecho No pasa nada Todo va bien Estamos de chill Estamos de chill Vale No, cabrón Tienes que haber rodado para allá No pasa nada Estamos de chill Estamos de chill Estamos de chill Así Hacemos así No pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque ahora juntamos así Espectacular Dale, mi niño Ole Vale Dame una fresita ahí Que tú lo sabes Que yo la quiero Vale Una naranja Que va con una roja Después Y aquí tenemos Casi otra naranja Entonces Yo voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto hace una roja No me toques la verga Cabrón Cae para allá Hombre Cae para allá Hijo de puta Cae Júntate Empuja ahí No No pasa nada Estamos de chill Estamos de chill Ay cabrón No pasa nada Estamos de chill Estamos de chill Vale Bien Vale Vale Fresita Combo Perfecto Perfecto Igual Con bazo Con bazo Con bazo Con bazo Vale cabrón Y ahora Este mía Gordo Hijo de puta ¿Qué? ¿Este hueco Que es? No te caigas ahora Vale No te caigas ahora Hijo puta Vale Vale Si consigo otro rojo Aquí he triunfado En verdad Y lo voy a intentar Y lo tengo que intentar Ay esa cereza No ha sido mi mejor jugada La verdad Vale Si dejo en verdad Esto aquí Fresa y fresa Hacen esto Esto junta con esto Junta con lo otro Empuja Empuja De chill Vale 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 Oh Espectacular Espectacular Impresionante Impresionante Vale Fresa con fresa Perfecto Sale esto A huevo Júntate Venga hombre Tocarse las puntitas Un poquito Hombre Gracias Vale Roja Bien 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 Vale Escúchame No quiero Que la rosa caiga En verdad No quiero No lo busco En absoluto No lo busco Para nada Vale Tengo que hacer Otra de estas Grandotas Y creo que lo puedo hacer Si De sobra De sobra Puedo Espectacular Vale Me falta Esto aquí Esta la voy a dejar Por aquí En medio Y esto se junta Ahí Perfecto Esta la vamos a aparcar aquí Me gustaría que eso se juntara con eso Pero no va a pasar ¿Verdad? No va a pasar La cerecita esta la metemos aquí Esto aquí Combo Combo Más combo Más combo No me toques la moral Cabrón Empuja Ahí gordo Empuja Ahí Bien Vale Sandía de mierda Lárgate de ahí Ojo Vamos 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 Muévete Empuja Así Baja 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 Vale Vale Somos buenos Empujando Somos buenos Empujando Somos buenos Todo va bien Todo va bien Voy a empezar a meter un poco por este Ojo That was a nice rebotiño That was a very nice rebotiño La verdad Vale 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 Dame ese combo Papá No cabrón Dame ese combo Papá Let's fucking go Espectacular Vale 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 Después del rojo viene este Entonces estos quiero que estén juntos Entonces esto lo voy a dejar aquí Me cago en tu puta calavera Ocho veces Hijo de la gran puta Vale Vale No pasa nada Nuevo plan Nuevo plan Fresa Fresa con fresa Vale Empuja para allá Fresa con fresa Esto aquí ¿Qué es el siguiente? Un naranja Ay cabrón Vale Naranja con naranja Naranja lo voy a tener que poner aquí Vale Esto lo voy a dejar aquí Vale Naranja aquí Combo breaker Espectacular Vale Cereza Cereza Vale Bien ¿Qué tengo? Cereza Fresa La voy a dejar aquí el medio Vale Esa choca con Esto aquí Ay mierda No pasa nada No pasa nada Vale Esta la quiero aquí Para que se quede empujada con esta Esto así Esto así Esto así Bien 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 Esto aquí Y esto aquí Vale Combo Bien Cae Perfecto Espectacularmente apoteósico ¿Qué coño está pasando ahí? Hombre Eso es lo que yo quería ver Que menos Vale Si pongo esta aquí Cae para allá y esto empuja 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 Imagínate que es tu prima Empuja cabrón No No va a caer Mierda Y si empujo con esta He cagado la otra ¿No? Vale No pasa nada No pasa nada Todo va bien Todo va bien Ojo Ojo Empuja Empuja cabrón Empuja Esto es mi niño Vamos Bien Confirmamos El norteño No, no, no Todo va bien Todo va bien Vale Quiero meter una fresona ahí En verdad Por lo que pueda pasar A ver si cae Si cae y hace ahí algo Sería Es que tengo un huecado aquí brutal Que no me gusta Un cagao No te voy a engañar Me voy a ir mezclando aquí Vale Joder, otra más Vale 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 Ojo 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 A ver Por lo menos estoy aprovechando el espacio Eso está bien Vale Tú aquí Tú aquí Bien Uy Esta hija de puta va a salirse Y no me está gustando nada Vale Eso es Tú ahí Tú ahí Tranquilita Que estás más linda Vale Y de hecho te voy a meter esto por aquí Porque puedo Vale Entra No entra ahí Entra ahí Empuja 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 Vamos Tú lo estás deseando Toca la puntita Eso es Ahora para allá Ahora para allá Lo estás deseando Toca la puntita Vale 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 Los caracol Oh Oh Entra 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 ahí Entra ahí Vamos Vamos Entra Pa' su mierda Pero de chill Pero de chill Ojo Ojo No Está entrando más la otra Vámonos Bien Vale Cerecita aquí Que caiga pa' abajo Bien Después de esta Viene la roja Hostia Y luego de la roja Viene esta Oh Pues esto es cagada Vale La cosa es que necesito Que eso se junte Y no voy a poder En la vida Juntar eso Pero me sigue saliendo Más a cuenta Tú dirás ¿Por qué no has juntado aquí? Porque yo te voy a juntar aquí Para que se junten estas Y cuando se junten estas Se junta con la rosa Luego con esta Tenemos otra piña Y ya Oh Es que no queda otra Bien Bien Vale Me hace falta Otra roja Y por una roja Me hace falta Otra naranja Y para eso Me hace falta Cositas Cositas he dicho Vale 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 Bien Vale Y esta es nuestra naranjita Y otra naranjita Después Esto ha sido La suerte de mi puta vida Hermano El melón A la segunda Chaval El melón A la segunda Chaval El melón Que es una sandía Pero el melón Easy Easy Is this tutorial Baby Is this tutorial Baby Por favor Por favor Ya has ganado Ya he hecho Mi high score A ver si puedo llegar A más Han dicho alguien Que por ahí A ver si puedo llegar A 3000 Yo lo voy a intentar Chaval Esto sí Sí Mira aquí tenemos Otra roja grande Puta cereza De mierda El porculo Que vas a dar Vale Bien Bien Vale Si meto esto por aquí A ver si cae abajo Cae abajo Cae abajo Tú lo sabes Yo lo sé Empuja cereza Ahí está Selen en su momento Más esquizo ¿Has visto? Todo va bien Vale Esto lo voy a poner aquí Es que quiero meter ahí La naranja grande Vamos a hacer que rebote por aquí Perfecto Vale Tengo que hacer ahora aquí Esto lo voy a dejar por aquí Esto lo voy a dejar por aquí Y me acabo de joder Porque ahí quiero meter una cerezica Pero bueno Algo haremos Algo apañaremos Vale Fresa Vale Una cerecita por aquí Hacemos así Perfecto Bien Por la carita Unos puntitos ahí Que no están de más Vale Esto acá Esto acá Esto aquí Y con vamos Perfecto Puta fresa de mierda Concha de su madre Vale Voy a seguir apilando ahí Porque ahora Ah Verga culera Tío Vale Empuja ahí Mierda ¿Por qué me haces esto? Hostia Tan cerca y tan lejos Hermano Tan cerca y tan lejos Hermano Tan cerca y tan lejos Hermano Vale Esto aquí Esto aquí Esto Tenía que haber ido para el lado Pero no pasa Eso es Vale Quiero meter una cerecita aquí Para que si cae Pues haga cosas Vale Este en verdad me da igual Lo que quiero ahora mismo Es juntar aquí Más grandes Más grandes Más grandes Más grandes Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ay mierda tío Estos huecardos Me van a joder La vida Estos huecardos Me van a joder La existencia Vale Vale ¿Qué va después de este? El rojo Hoy se va a salir Se me va a salir Vale Bien Eso ahí Perfecto Bien Esto aquí Genial Me tengo que juntar Esto con el rojo Para que vaya para allá Y juntarse con el otro 100% Ahora mismo Es mi prioridad Más prioritaria Ese me va a salir Hermano Se me va a salir Se me va a salir No te vayas No te caigas No te caigas Puta Aguanta Que estamos a los 3000 Estamos a nada Bro Vale ¿Qué me interesa aquí más? La roja ¿No? Pues que se me va a salir Estos huecardos Me van a joder La vida Ja 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 Como anoche Bueno Ya paro No te caigas No te caigas No te caigas Aguántame 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 Pedazo de mierda Va a salir ¡Aaah! Puja Puja ¡No! ¡No! He llegado a 3000 Y me he quedado ahí Vamos Bueno Por lo menos Chaval ¡Eh! Escúchame En mi segundo intento Me han dicho Tú podrías llegar a 3000 En el segundo chaval Con sandía incluida Por favor ¡Hasta la próxima!